¡Suscríbete! El delincuente y yo el denunciado. Está bien, está bien, nos voy a ayudar. Reenvíame la foto para que pueda seguirle el rastro y a ver hasta dónde nos lleva. Por experiencia, supongo que el tío se habrá protegido y no habrá dejado rastro de su identidad en la red. ¿Y entonces qué? Bueno, calma, Max. Tenemos suficiente para que tu hija denuncie, pero déjanos asegurar las pruebas, hombre. ¿Que denuncie, Paty? No, 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 lo está pasando fatal. Prefiero denunciar yo. Pero quieres pensar un poco, Max, por favor. Ese tío te ha denunciado por darle un puñetazo, ¿correcto? Sí, lo sabes bien. Bueno, y después de denunciarte ahora tú le vienes con esta, ¿no? Pues se lo estás poniendo a huevo para que le presentes tú a juez como si fuera una venganza. Sobre todo porque no hay pruebas palpables ni de amenazas ni de extorsión. ¿Pero cómo que no hay pruebas? Están las fotos. Esas fotos se hicieron con consentimiento de Paty. Vale. ¿Y entonces qué coño hacemos? Pues mira, lo primero, diferenciar los delitos. Uno por extorsión y otro por difusión de imágenes en la red. No, pero este cerdo es culpable de las dos cosas. Lo suyo es que denuncie a la víctima, es lo mejor. Tendrás que convencer a tu hija para que lo haga. Pero bueno, todo a su tiempo. No sé. Aquí lo importante es buscar a alguien que pare esto. No sé, un juez, que evite que sigan publicándose imágenes. ¡Pero ya! ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Que conseguir eso de manera inmediata es muy difícil. Pues entonces para pararlo lo único que veo es pagar. No, no. Estamos diciendo eso, ¿no? Debes impedir que te siga extorsionando. Bueno, quizás no. Tal vez no. A ver, máquina, ¿qué estás pensando? Yo, nada. De momento voy a rastrear la foto y luego ya veremos qué hacemos. ¿Qué quiere decir? Es que ya piensa diferente en algoritmos. Que piense lo que quiera, pero que me lo solucione. Se solucionará. Tranquila. Mandadme la foto. Ok. Buenos días, hija. Hoy no hay cacos que atrapar. Los cacos trabajan siempre, pero los polis de vez en cuando nos dan un día libre. Hombre, estupendo. Te lo mereces de sobra. Bueno, ¿y qué piensas hacer en tu día libre? Pues, no sé, cosas. ¿Y por qué no sales con amigas o temas de compras? ¿Hacen algo divertido con gente de tu edad? Sí. Sí, algo haré. Oye, ¿por qué no tienes al despacho? ¿A la vial tú, un peruano, cerca de la oficina que ponen un ceviche? ¿Podrías comer conmigo y con Sergio? Papá, no empieces otra vez con el de Sergio, ¿vale? Vas a llegar tarde. Eh, sí. Bueno, pero piénsate lo del peruano. Y si insistes, ¿eh? Pues comemos los dos solos. ¿Qué haces todo aquí? Que me he dejado las llaves, hija. Estarán en el pantalón que ha llevado ayer. ¿Qué pasa más chula? Igualita, que me encuadra. Oye, Robert, quiero enseñarte lo que he averiguado. Sobre tu madre. Shh, vámonos. ¿Ah? ¿Hola? Papá, él es Robert, mi compañero. Ah, Robert. Encantado. Igualmente. Mi hija me ha hablado muchísimo de ti. Espero que para bien. Sí, me ha dicho que eres un gran profesional. Ella también lo es. La verdad es que hacemos buena pareja. Quiero decir, eh... En lo laboral, pareja de trabajo. Bueno, debe ser así. Para venir en su día libre. Bueno, ha sido culpa mía. Le he liado en una investigación y ha venido a traerme unos datos. No se preocupe, soluciono lo que tengo que solucionar y me marcho. Que yo también tengo prisa. Muy bien, pues os dejo solos, ¿eh? Encantado, Robert. Seguramente. Pues qué tío más serio. Imponer respeto, ¿eh? Pura fachada. Pero hubiera sido mejor que no nos encontrara. ¿Por qué no? Solo somos compañeros de trabajo. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es. Compañeros de trabajo. Si quieres te pongo tomate. ¿Perdona? Que te pongo tomate en el bocadillo. Ni lo has probado. Ya, es que no tengo hambre, lo siento. Anda, mujer, pégale un bocado. Es que la jefa ya me tiene enfilada y si la gente no se come ni mis bocadillos... ¿Estás bien? Sí, solamente tengo un mal día. Lo siento, estoy un poco obede. Tranquila. Todos tenemos días así. Pero ¿sabes cómo me quito yo el mal rollo? Comiendo. Y si no, pues me compro pipas. Pues a mí me de verdad eres más pesa que una madre, tía, ¿eh? Hola. La verdad que esta familia es la alegría de la huerta. ¿Te importa traerme un café? Es que tengo que hablar con ti. Sí, claro. Hija, no me gusta verte así. Tú que estabas siempre tan contenta. ¿Tú crees que estoy para alegrías, papá? Mira, me jode mucho que ese tío te amargue la vida. Si pudiera lo machacaría. Pero es que no le has liado suficiente ya. Y si te ocurre tocarle, ¿qué quieres? Cabrearle todavía más. Vale, siento haberle pegado. Ahora veo que hay otra forma de solucionar esto. ¿No? Pagarle. Esa es la única manera de solucionar todo esto. No, hija. Podemos denunciarlo. ¿Le habrás ido a la policía con el cuento o no, papá? Mira, he ido a la comisaría y he hablado con Elías. ¿Qué querías que hiciese? Mira. Media comisaría va al gimnasio. No les voy a poder ni mirar a la cara. ¿Pero por qué me has hecho esto? Escucha, hija, escucha. Hay un agente que es experta en delitos informáticos y cree que puede atraparlo. ¿Atraparlo? ¿Tú sabes lo que se tarda en enviar un vídeo, papá? Esto se tarda. Le explica a mí cómo la policía esa va a evitar que Damien lo haga. Le conozco. No se huela que van a por él. Va a hacer, papá. Lo va a hacer. Escucha, Patti, ¿de qué sirve pagar? Nos va a pedir más y más y más. Mira, saca el dinero, aunque sea debajo de las piedras, pero págale. ¿Vale? No dejes que se ha hacer de control en tu vida, Patti. Te duele de una puñetera a veces y no quieres que todo el mundo vea cómo se tiran a tu hija. He rastreado la última wifi a la que se conectó mi madre. Corresponde a los Carrascales. Es un hotel que está cerca del lugar del accidente. O sea que mi madre tuvo que estar allí un rato antes de morir. Conozco el sitio. Es un hotel de citas. Lo sé. Me he pegado ojo en toda la noche pensando y buscando información. Y he llegado a una conclusión. Si mi madre estuvo allí, tuvo que ser con alguien. ¿Con alguien? Mi madre tenía un amante, estoy segura. Y ese hombre tuvo que ir con ella en el coche. Debió resultar herido y Martínez fue a buscarle para sacarlo del lugar del accidente. Pues creo que tienes razón. Aunque cueste reconocerlo. Hace unos días encontré en el bolsillo del abrigo de mi madre un sobre con una demanda de divorcio. Si mi madre quería divorciarse de mi padre, tuvo que ser por este hombre. Joder, Robert, ahora encaja todo. No, deberías hablar todo esto con tu padre. No, 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 sería demasiado cruel. Alicia, a veces la verdad puede resultar cruel, pero para llegar al fondo de las cosas hay que hacer daño a las personas que queremos. No quiero que mi padre se entere de que mi madre tenía un amante, joder, eso le mataría. ¿Y cómo estás segura de que no lo sabía? Igual hasta conocí a ese hombre. No. No, no, no. No debía saberlo. ¿Por qué piensas eso? Porque mi padre amó a mi madre hasta el último día. No te puedes imaginar cómo estaba después del accidente, parecía un alma en pena. En cualquier caso habrá que localizar a ese hombre. Él tiene que tener las claves de todo lo ocurrido. Sí, estoy convencida de ello. Habrá que mirar el registro del hotel. Es inútil. El hotel cerró hace tres semanas por incumplir un montón de normas. Entre otras, no llevar control del registro de clientes. Para mantener a salvo su privacidad, muchas veces no comunicaban oficialmente los datos de quienes pasaban por allí. Pero eso es ilegal. Y por eso hoy está clausurado. Alicia, tranquila. Vale. Seguiremos adelante. Es que a veces me veo sin fuerzas para continuar. Pues las tendrás, ya lo verás. Yo te ayudo a encontrar a ese hombre, ¿vale? Pero no quiero que estés triste, ¿eh? Seguiremos entrando aquí sin avisar. ¿Y por qué tienes llaves de esta casa? De tu padre. Me ha pedido que recogiera unos expedientes que se ha dejado esta mañana. No sabía que estabas en casa. Y mucho menos con Robert. Estamos trabajando. Ahora a los polis os lleváis trabajo a casa. Pensaba que con las calles y la comisaría teníais bastante. ¿A ti qué te importa? Si estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo? A ti lo que te molesta es que estemos juntos. ¿Perdona? ¿Juntos? ¿A qué te refieres? ¿A que tenéis algo más que una relación profesional? A ver, a ver, a ver. Me parece que puedo reunirme con quien me dé la gana y donde me dé la gana. Pero tengo por qué dar explicaciones a nadie. Por supuesto, Alicia. En ningún caso quería juzgarte. Ni nada parecido. Bueno, venía por una carpeta. Aquí está. Nos vemos. Se ha enfadado, ¿no? Perdóname, Eugenio. ¿Podemos hablar un momento? Nosotros no tenemos nada de qué hablar. Escúchame, escúchame. Solo quiero decirte que siento mucho lo que ha pasado. Lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Porque esto no acaba nunca. Lo sé, lo sé. Y lo conozco, créeme. Es el juicio popular, ¿verdad? La gente te condena antes incluso de que te hayan sentado en el banquillo. Y por eso pienso que deberías hacer algo por reivindicarte. ¿Sabes? Por lavar tu imagen. Ah, sí. ¿Y eso cómo se hace? Concédeme una entrevista. Tú concédeme una entrevista y yo me ocupo de que eso llegue a todo el mundo. ¿Una entrevista contigo? ¿Sí? Si fuiste tú quien me llenó de mierda hasta arriba. Me hundiste. Sin importarte si lo que publicabas era verdad o era mentira. Eso no es así. Yo solo publico lo que me cuentan mis fuentes. ¿Y qué culpa tengo yo de que la policía haga mal su trabajo? La policía se equivocó, sí. Pero tú te encargaste de que todo el mundo se enterara. Mira, da igual que sea inocente. La gente me sigue mirando como si fuera el maldito violador. Entre todos me habéis convertido en un apestado. Tienes razón. Tienes razón. Y lo siento, me equivoqué. Por eso te pido que me dejes rectificar. Te lo digo en serio. Estoy dispuesto a admitir públicamente que me pasé contigo. Déjame compensarte. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Olvídalo. Eugenio. ¿Qué quieres? Pedirte perdón. Lo siento mucho, de verdad. Siento haberte acusado de todas esas cosas y cómo podía haber terminado todo. Estás más que perdonada. ¿De verdad? Lo que te pasó a ti también fue terrible. Es normal que estuvieras confundida. Lo hiciste sin maldad. Gracias. Perdón, Eugenio. Cuídate, ¿eh? Perdón, perdón. Soy la hija de Antonio Torres, el doctor. Ah, así que tú eres Olga. Buen si barra, encantada de conocerte. Sabía que Antonio tenía una hija, pero no que era tan guapa. Perdón, es que la pregunta es un poco rara, pero usted y mi padre son muy amigos. Sí. Bueno, en realidad fuimos muy amigos en otra época. Me está hablando de una época en la que mis padres ya estaban casados, ¿no? Sí, Olga, pero es que tu madre era una de mis mejores amigas. Qué raro, porque a mí mi madre nunca me ha hablado de usted. Nuestra relación se enfríó, cosas que pasan, cada cual siguió su camino. Claro, pero con mi padre no se enfríó, ¿verdad? Sí, pero menos. Además a tu padre le sigo consultando como médico. Y ahora si no te importa tengo una cita con él. Encantada, Olga. Hola. Sergio, ¿has traído los documentos? Esta también es. Gracias. Oye, el procurador del caso Gonzalud es un imbécil. Toda la mañana perdida para un trámite de nada. Luego me lo cuentas, González. González. ¿Puedes venir un momento, Sergio? Ha ocurrido algo en mi casa que yo deba saber. No te veo muy contento. Alicia estaba allí. Creo que debería haberme lo dicho. Sí, tienes razón, perdona. Ya estaba sola. Estaba con un compañero. Pero dígame, ¿para qué me he mandado a su casa? ¿Para buscar esos documentos o para controlar a su hija? Te prometo que los documentos se me habían olvidado. Pero tienes razón. También quería saber si Alicia estaba todavía con ese compañero policía. Estaba, sí. Ya lo creo. Oye, ¿qué sabes? ¿Qué sabes de ese Robert? ¿Yo? Hombre, algo más que yo sabrás. Son compañeros de trabajo. Y es evidente que al tal Robert le gusta Alicia. Ese muchacho es un poco salvaje, algo primitivo, ¿no? La verdad. Es un mindundi. Y no le llega a su hija ni a la suela de los zapatos. Uno desea siempre lo mejor para los hijos. Te pasan la vida evitando cualquier cosa que crees que no les conviene. Claro, claro. Luego se hacen adultos y toman sus propias decisiones. Oye, ¿y tú? ¿Eh? No piensas hacer nada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? A ver, Sergio, eres un chico listo. ¿Qué más te tengo que explicar? Si estás realmente interesado en Alicia, tendrás que ponerte en acción, ¿no? ¿O vas a dejar que ese mindundi, como dices, te lleve la mano? Se lo agradezco, pero... Aunque usted esté de mi lado, me temo que quien decide es Alicia. Ay, no me seas completas, hombre. En mis tiempos y ahora también, en la guerra y en el amor, todo está permitido. Así que no dejes que Alicia se te escape. ¿Eh? Anda. Ahí está, juventud. ¿Estás contenta? Sí, por lo que ha dicho mi médico. Pero lo importante es que estás contento tú. Yo no entiendo la mitad de lo que pone ahí. Muy contento. Gracias a Dios no tienes metástasis. Dentro de poco te llamarán para empezar con la radioterapia mucho menos agresiva que la quimio. Yo ya me había puesto en lo peor, empezando por perder el pelo. Yo te he visto con pañuelo y estás guapísima. Ya, pero una cosa es ponerte un pañuelo porque te apetece y otra es tener que hacerlo para no pasearte calma por la calle. Es verdad. Perdona la frivolidad. Estoy doblemente contenta hoy. Por fin he conocido a tu hijo. ¿A Olga? Sí, se me ha presentado ella solita antes de entrar aquí. Es guapísima. Sí, sí. Y ha sido educada contigo porque puede ser muy borde cuando se lo propone. Bueno, digamos que ha estado correcta. Pero la verdad es que me ha hecho unas preguntas un poco extrañas. ¿Sobre qué? Ah, hola, Monse. Perdón, no quería interrumpir. Venías a ver si te querías tomar un café, pero vamos, si estás ocupado... Te estaba esperando. Yo me voy. Os dejo tranquilos. Eh, disculpa. Monse, quería... Bueno, quería disculparme porque este tiempo de atrás he estado un poco agresiva contigo y quería pasar página. Y decirte que... Bueno, pues que estoy aquí para lo que necesites. Muchas gracias, Claudia, pero estoy perfectamente. Si necesito algo ya te lo diré. Adiós. Adiós. No le ha sentado nada bien lo que le he dicho. Bueno, en su situación a ti te gustaría que ella sintiera pena por ti porque tienes cáncer. Es que nada es cierto con esta mujer. ¿Dónde vas con tanta prisa, campeón? Ni te me acerques. No, no, no. No vayas tan rápido que tú y yo tenemos un asunto pendiente. Tendrás cara. ¿Qué quieres? ¿Que te la vuelva a romper? ¿Qué pasa? ¿Que coleccionas denuncias? Vuelve a tocarme y ya verás que rápido se te echa toda esta parma encima. No, no voy a volver a pegarte. Pero no voy a entrar en tu juego, ¿vale? Así que deja a mi hija en paz. ¿O qué? O voy a ser yo el que vaya a la policía. Mira, pringao. En lo que tramita en el papeleo toda España habrá visto cómo me tiro a tu hija. Y por la cara que ponías se lo pasó muy bien. Eres un mierda. ¿Dónde está tu dignidad? ¿Y la de tu hija? ¿Dónde está la dignidad de tu hija para dejarse grabar así? Yo te recomendaría que fueras aflojando la pasta. Porque cuanto más tardas, más sube la tarifa. Fíjate si ya son 2.000 euros los que me debes. Y si esta misma noche no me has pagado, subiré el vídeo. De hecho, no, no, no. No te vayas. No te vayas que te voy a enseñar un adelanto. ¿Vale o no vale 2.000 euros? Serás gilipollas. Muy bien, listillo. Pues a los 2.000 euros les vas a sumar un móvil nuevecito. Y por si no lo sabías, con que rompas el móvil no destruyes el vídeo. Inútil. El testimonio de la última víctima no nos ha aportado nada relevante. Está destrozada psicológicamente. No nos ha podido dar ni un solo dato nuevo. Y además el psiquiatra que la lleva ha prohibido que hablemos con ella hasta que mejore. Algo se nos está escapando. Pensad, por favor. Bueno. Señor. Sí, lo sé. Créame que estamos haciendo todo lo que podemos, pero... No, no sé quién ha podido filtrarlo a la prensa, pero no volverá a ocurrir, créame. Estoy personalmente en ello, con mis mejores hombres. Señor, soy consciente del cargo que ocupo. Estoy preparado para asumir mis responsabilidades, créame. Por supuesto. Sí, le mantendré informado. Gracias. Era jefatura. Dicen que estamos dando palos de ciego. Deteniendo a inocentes y permitiendo que ese psicópata vaya delante de nosotros sumando víctimas. Que ya va siendo hora de que nos tomemos nuestro trabajo en serio. Y lo peor es que tienes razón. No, comisario. Estamos dando una imagen pésima. Que quede muy claro. Puede que esto me cueste el cargo. Pero si yo caigo, no pienso caer solo. ¿Has terminado? Esta es mi hija. ¿Entiendes? Mi hija. Y me importa una mierda si caes, si caigo, si cae la comisaria entera. No pienso en otra cosa que nada parezca cabrón día y noche, día y noche, día y noche. Si me la pides, te doy mi placa ahora mismo y me voy a mi casa. Despídeme si quieres. Pero no se te ocurra volver a insinuar en tu vida que me estoy tomando poco en serio este caso. Nunca jamás me he tomado nada más en serio. ¿Entiendes? Camila, Camila. Que llego que llame la espectora. ¿Qué pasa? Que quiero verla. Que ya le he dicho que nada, ¿eh? Pero es que ahora mismo está reunida. Por favor, señora. Señora. No, usted quería verlo. Lo siento. No pasa nada. Espe, escuche. Soy el comisario Bremont. ¿En qué puedo ayudarla? Ayudarme a mí. Ahora ya es nada. Si en vez de equivocarse con ese pobre chico hubieran detenido a ese monstruo, no habría violado a mi hija. ¿Para qué quieren tanta foto y tanta tontería, eh? ¿Salgan a la calle en vez de estar encerrados en estas cuatro paredes? Estoy segura, estoy segura de que si hubieran violado a alguna de sus hijas, ahora mismo estarían entre rejas. Cálmese, por favor, cálmese. Tranquilícese, por favor, cálmese. ¿Cómo quiere que me calme? Se ha destrozado la vida de mi hija. Respire, por favor, respire. Tranquilícese, ven. Venga. Vamos, espé, vamos. Pues tía, la verdad es que estas clases me están subiendo un montón la moral. Vamos, si me pilla ahora el tío y se le hago así y así, vamos, lo dejo ahí en el suelo con los huevos al rojo vivo. ¿Te pasa algo? No, nada. Pues vamos, para no pasarte nada hasta vos hoy que no dabas una. Si hasta Nacha te ha dicho que mejor lo dejases. Sí, tío, es que estoy cansada, ya está. Yo pensé que nos estábamos haciendo amigas y las amigas tienen confianza. ¿Qué te pasa? Me estás asustando. ¿Qué te ha atacado a ti también es eso, no? Pero es que todavía no te has enterado. Yo creo que eres la única en todo el barrio que todavía no lo sabe. ¿Que no sé el qué? Pues lo de la foto. Mati, si no te explicas mejor no me entero. Damián, un tío con el que me enrollé. Nos hicimos fotos y vídeos en la cama y ahora el muy cerdo está amenazándome con subir todo el material a internet a no ser que le pague mil euros. ¿Y qué vas a hacer? Pues pagar. ¿Qué voy a hacer? Pagar. Ya ha subido fotos mías y las está viendo todo el mundo. Todo el mundo. Y esto lo tengo que parar, Olga. No sé cómo, pero lo tengo que parar. Ya no tengo dinero y encima el rata de mi padre no me quiere dar nada. Pues mira, aunque no te vaya a gustar, sinceramente yo pienso que tu padre no es un rata. Creo que tienes razón. Es que aunque pagáis ese capullo va a seguir pidiéndote dinero. O sea, que ahora tú también me dices que denuncie. Pues claro. Es que es lo que tienes que hacer. Mira, mi madre es policía y sabe de un montón de casos. Dice que no hay que dejar chantajearse porque el chantajista es como un vampiro. Siempre vuelva por más. Hola. Isa, ¿pero tú qué haces aquí? En recepción me han dicho que estabas aquí. Hola. ¿Qué tal? Mira, Olga, te presento a Isa. Nos conocemos desde que éramos así de canijas. Oye, ¿qué tal? Estás muy guapa, ¿no? ¿Qué eres por aquí? Pati, ¿podemos hablar a solas? Tengo que contarte una cosa muy seria. Tiene que ver con esa foto tuya que Damián ha colgado en la red. ¿Cómo sabes que ha sido Damián? He estado revisando a ver si el tal Damián tenía antecedentes. Tiene una condena en firme por estafar a su padrastro. No fue a la cárcel porque era su primera condena y eran febreros a dos años. Entonces también publicaba vídeos eróticos del padrastro en Internet. Max, una condena por estafa. Y metió a su padrastro en un negocio fantasma. Le sacó un montón de pasta y luego ni negoció ni nada. La verdad es que el chaval, para ser tan joven, es un fiera. Se maneja muy bien administrando fortunas ajenas. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues con sus antecedentes, si lo trincamos y le condenan, va a la cárcel sí o sí. Ya, pero eso no voy a evitar que ponga el vídeo de mi hija en Internet. ¿Y qué vídeo? ¿Lo has visto? Sí. Un trocito. Me lo ha enseñado antes, con toda su cara. ¿Cuándo? Me lo he encontrado en la plaza. Ahora quiere cobrar el doble y que le pague el móvil nuevo. ¿Cómo que móvil? ¿Qué móvil? El suyo se lo he roto. ¿De verdad le ha roto un móvil a chaval? ¿De qué quieres? ¿Será el móvil o la jeta? Si es que me pone de los nervios. Si me lo encuentro cruzando por la calle, le paso con el coche por encima. Tranquilito, que se empieza así y acaba cometiendo una locura, coño. ¿Qué pasa? Aquí viene alguien que nos está buscando. Hola, papá. Hola, cariño. Hola, Peque. ¿Te acuerdas de mi amiga Isa? Llevamos juntas al cole de pequeñas. Sí, sí, me acuerdo. Pues ya nos estaba hablando y Damián le está haciendo lo mismo. Estuvieron enrollados hace un tiempo y llevo un año chantajeándola. Ya le ha sacado 4.000 euros. Dios mío. Pero no te preocupes, papá, porque tú no vas a tener que pagar nada. Después de hablar, hemos decidido que estamos juntas en esto y le vamos a denunciar. Las dos. Muy bien, chicas. De parte de la inspectora Mirayet. Me ha dicho que la trate como una reina, así que lo que usted necesite, pida por esa boca. Yo lo único que quiero es entender. ¿Qué hemos hecho para que Dios nos castiga así? No, mujer. Dios no tiene nada que ver con estas cosas. Toda la vida trabajando como una mula para sacar a mis hijas adelante. Mi marido murió cuando eran todavía pequeñas. ¿Y las ha criado usted sola, sin ayuda de nadie? ¿Qué remedio? ¿Y ahora que las iba a tener bien encarriladas a las dos? Mi hija, la mayor, es secretaria en una buena empresa y está casada. Y está pequeña con lo buen estudiante que es. El año que viene iba a ir a la universidad. Claro, mujer. ¿Y por qué no va a ir a la universidad? Ya verá usted cómo sí, cómo rehace su vida y sale adelante. No, no lo creo. No creo que mi hija salga de esto. Una no se recuperase como así de una violación. Son cosas duras, pero... Pero poquito a poco ya verá usted cómo sí. Si es que la miro a los ojos y solo veo pena. Es como si estuviera más muerta que vida. Ay, no diga eso, Amalia. Otra vez está sonando el teléfono. Vaya mañana. Y está la chica de compras. Estoy sola. No, deja. No te preocupes tú. Cógelo. Disculpe, es que no he podido evitar escuchar su conversación. Solo quería mostrarle mi solidaridad. Y decirle cuánto lamento lo que le ha pasado a su hija. Gracias, muy amable. Estamos todos aterrorizados en el barrio. Ya pueden estarlo. Porque ese miserable no va a parar. ¿Y? ¿Sabe lo que más me indigna? Que esto en un barrio de esos finos no habría ocurrido nunca. En primer lugar porque las calles están bien iluminadas. Y luego porque hay policías vigilando por todas partes. ¿Qué razón tiene? Mi madre decía que la desgracia nos muerde a todos, pero que solo se ceba con los pobres. ¿Cuánta razón tenía su madre? ¿Me puedo sentar un segundo? Mira, me llamo Martín Díez. Y usted es... Amalia. Encantado. Soy periodista. No seas usted, de verdad. Lo que me gustaría es ayudarles a usted y a su hija. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, poniendo a su disposición mi periódico. ¿Y para qué me sirve a mí eso? Estoy convencido de que a estas alturas a usted en la comisaría no le hacen ni caso. A través de mi periódico podríamos al menos contar que a su hija le pasó lo que le pasó porque la policía no está haciendo bien su trabajo. Yo no quiero saber nada de periódicos. Lo único que queremos es olvidarnos de todo esto. ¿Sabía que este mismo violador actuó en el barrio hace diez años? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y entonces a la policía se les escapó. Fueron incapaces de atraparlo. ¿Se imagina que vuelve a ocurrir? Porque le aseguro que vamos camino de lo mismo. Por eso estoy tan indignado. Yo vivo aquí, en este barrio. Estoy comprometido. Así que pienso que tenemos que luchar. Que entre todos tenemos que hacer algo para que salga la verdad. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que ese desalmado vuelva a atacar. ¿Qué quiere saber? Ayudaría mucho saber si su hija se acuerda de algo del violador. Pues estaba oscuro y no pudo ver mucho. Dice que no era alto, pero sí fuerte. Que llevaba una máscara de payaso. Ya, eso de la máscara ya lo sabemos, pero... No lo sé, tiene que haber algo más. Está lo del olor. ¿Cómo? Que olía mal. Mi hija dice que no se puede sacar ese olor de la cabeza. Pero que olía mal, ¿cómo? ¿Puede ser más concreta? Pues Lidia dice que era un olor que mareaba, como si mezclara un perfume barato con algo químico. ¿Químico? No sabes lo orgulloso que me he sentido de Patti cuando la he visto lo firmado de la denuncia. Y ahora el siguiente paso. Esto siempre es así. Un pasito, otro pasito, hasta que llegas a algún lado. Laura. Chicos, no tengo buenas noticias. Vaya, dos buenas noticias en un día. No podía ser verdad. He intentado rastrear la foto, pero el tío se las sabe todas. Tiene un alias y se esconde tras una IP irrastreable. ¿Una IP irrastreable? Sí, la foto fue colgada desde un ordenador en un cibercafé. Lo dicho, Damián es un experto ciberdelincuente. No me extrañaría que tu hija no fuera la primera víctima de este bicho. Vaya, parece que el tipo tiene a varias exnovias en vilo. Seguro que las extorsiona a la vez y se forra. Menudo cabrón. Es una lástima. Ahora que las víctimas se habían decidido a denunciar. Pero si no podemos relacionar al tipo con la foto, no tenemos nada, Laura. ¿Cómo que no tenemos nada? Bueno, un momento, un momento. Igual hay una opción. Yo preparo toda la parafernalia tecnológica para trincarle. Y tú, Max, le llamas y quedas con él para pagarle. Pero vamos a ver, si me habéis dicho hasta la saciedad que no hay que pagar. A ver, tú solo tienes que hacerle creer que vas a pagarle. Quedas con él, le tiras de la lengua, consigues que se moje y sobre todo que hable alto y claro del chantaje. Si lo pillamos actuando, aseguramos el caso y no hay abogado aquí que lo sabe. ¿Así de sencillo? Bueno, esta es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Déjame tu teléfono. Vale. Vale. Llámale. Bueno, esperemos que sea. Que se haya comprado un móvil nuevo. ¿Eh? ¿Eh? Cosas nuestras. ¿Sí? Damián, soy yo. Hola. Te hablo desde mi nuevo smartphone. Te lo digo porque como me lo vas a pagar tú. Ya. Bueno, verás, lo hemos estado pensando y... Vamos a pagar. Chico, listo. Así me gusta. Prepara 3.000 euros. ¿3.000 euros? Es el redondeo por el móvil. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo, lo tomo. Pero me tienes que asegurar que nos vas a dejar en paz de una vez. Y sobre todo que vas a borrar las fotos y los vídeos, ¿vale? Por supuesto. Tú cumple tu parte y yo cumpliré la mía. Bien. ¿Te parece que nos veamos en el gimnasio? De eso nada. La última vez que estuve allí se te fue la mano. O ya lo has olvidado. No voy a meterme otra vez en la boca del lobo. Quiero un lugar público y discreto. ¿Un lugar público? ¿Te parece en el bar La Parra? ¿Hacia las 9? Ok. Pero te lo advierto. No me la intentes jugar, viejo, que con apretar un botón todo quisqui sabrá como maullo a la gata. Está bien. Laura, no me puedes fallar. Ha dicho que solo tiene que apretar un botón. Tranquilo, confía en mí. Tranquilo. Que aquí la máquina sabe lo que hace. Gracias. Venga, para. A ver. Adelante. ¿En Marcelino podemos hablar? Estoy esperando a un cliente. Solo será un momento. Se trata de un esquema que he visto de casualidad en su ordenador esta mañana. No me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Un esquema? Ya puede que me equivoque. Pero parecía un plan para evadir capitales a un paraíso fiscal. Después de los últimos escándalos, en Hacienda están hilando muy fino. Tengo amigos en bufetes que están con el agua al cuello por meterse en esos líos. Pensé que era mi obligación advertírselo. Muchas gracias, pero no es necesario. No sé qué es lo que habrás visto, pero yo no hago ese tipo de operaciones. Que te quede muy claro que en este bufete no se hace nada contra la ley. ¿Me has entendido? Por supuesto, no quería decir eso. Seguramente me he precipitado. Y te has confundido de cabo a rabo. Mira, Sergio, si quieres seguir trabajando aquí, céntrate en tu trabajo en lugar de andar metiéndote en el de los demás. Entendido. Adelante. ¿Se puede? Buenas noches. Sí, me disculpa. Estoy muy contento de que por fin podamos poner en marcha todo este asunto, Marcelino. Pero me gustaría preguntarte algo. Puedo confiar en tu discreción y en la del bufete, ¿verdad? Pero bueno, aquí viene eso ahora. Este chico nuevo que anda por aquí, Sergio, ¿no? Sí. ¿Es de fiar? ¿Sabe algo de todo esto? Pero bueno, ¿qué vas a ver? No sé. O sea, cada vez que vengo noto que me mira de una forma extraña. No me da mucha confianza. Fernando, no seas paranoico. Bueno, esto es entre tú y yo, como siempre ha sido. Y ahora, ¿podemos empezar? Adelante. Muy bien. Aquí tienes el itinerario completo. ¿Has traído las nuevas claves? Sí. Aquí está. Las cuentas nuevas y las claves por operación. Tal y como dice aquí, bueno, lo que me comentaste. Vamos a empezar por la banca Rour en Andorra. Efectivamente. Ese será solo el primer punto de contacto. Luego tu dinero irá saltando de las Bahamas a las islas Caimán y al final a Estados Unidos. En primer lugar, Delaware y Mr. Henry Wilkinson será tu testaferro en Miami. Deberías ir allí de vacaciones para comprobar que todo va bien. Y de paso, besa a tu hijo. Das el visto bueno. Que sepas que a partir de ahora no hay marcha atrás. Adelante. Estoy deseando empezar. ¿Qué te pasa? Hola. ¿Has traído mi dinero? Sí. Pero no tan rápido. Primero, bueno, quisiera estar seguro que borras las fotos y los vídeos de mi hija y que la dejas en paz. Bueno, a ella y a las otras chicas. ¿Qué otras chicas? Eh, lo que quiero decir es que, en fin, ahora que todo va a salir bien y que vas a dejar en paz a mi hija, pues, bueno, en fin, que no te busques a otra, que dejes en paz a todas las chicas, ¿no? Ya. Bueno, ¿tienes mis tres mil pavos o no? Tengo un cuerdón, Ciber. Un mensajito y tu hija será la nueva reina del porno casero. Vale, vale, vale. Tranquilo. Bien. ¿Esto qué mierda es? ¿Papelito como la otra vez? Te vas a enterar. ¿Qué mierda es pasar? ¿Por qué no tengo conexión? Estás detenido, chaval. Tienes derecho a guardar silencio, a no declarar en tu contra y a pedir un abogado. Y ahora te vienes con nosotros. No vais a poder demostrar nada contra mí. Ah, no. Además de difusión de secretos, te vamos a encalomar por extorsión. Y ahora camina. Toma, máquina. A ver qué más encontramos aquí. Te dije que confiaras en mí. Este individuo de frecuencias funciona como un ataque de dos. Vale. No entiendo un carajo, pero gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Asador o japonés? Ya, déjate de mariconada. Chuletón y rioja. El vino lo pagas tú. Hombre, como siempre. ¿Aún estás aquí? Ya estará con lo de Poncela, hijos. Pero ya lo terminaré mañana. Yo cierro todo. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Ya vamos o qué? Sí. Contraseña. 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 Caña, abogados. Carmen. Alicia. Ábrete, César. Andorra, Honduras, Islas Caimán... Marcelino, eres un genio. Pero ya no soy estúpido. Copiar. Abogados. A voler. A destino. Guardar.